¿Qué litra? Si te voy a elegir entre Tini y Stoessel, Lali Espósito y la China Suárez, ¿con cuál te quedas? ¿De verdad te tengo que contestar? Con Tini. Con Tini, ¿por qué? Porque la conozco desde los 7 años. ¿Son amigas? Sí. Ah, no sabía que eran amigas. Sí, hacíamos comedia musical juntas, de chiquitas. Además, ya la amistad profesionalmente también. Sí, sí, sí. ¿Y entre la China y Lali? Aparte, ella es más buena, no sé, no es más Martina. Es más, es un... Es como tranquilita, ¿no? Es un pan de Dios. No sé cómo es amiga tuya. No, te juro, yo tampoco. Son el yin y el yang. Te juro. Pero eso a veces está bueno. ¿Y cómo toma ella esto? Porque, digo, ella estuvo, chicos, en el candelero, en una cosa, cuando cortó Avenida Libertador, realmente, y siendo tan chica, un furor y... Una locura. Hoy es muy reconocida, obviamente, pero no tiene... Bueno, Tini también es furor. No, no, me refiero a Tini, ¿eh? Ah, también es Tini. No, no, me refiero a Tini. De cuando hizo la juntada, a Tini. Claro, exacto, digo. Una locura. Pero bueno, en ese momento estaba todos los días en el candelero Violeta, 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 y hoy es reconocida. A la dos le va muy bien. No, no, pero a Ana le va muy bien en el exterior. Lo que pasa es que acá no estás... Pero pregunto acá, chicos, ¿cómo toma esto de hoy no estar, que no tenga 28 fotógrafos atrás? Mirá, el sábado la veo a Tini, me viene a ver a Peter Pan, así que me va a contar. No sé mucho, no hablé mucho, estuvo como viajando mucho. Igual yo creo que ella tiene una vida como súper ardua. Va, viene, viaja. Sí, no para. Es súper conocida afuera, tiene un millón de shows vendidos en Europa. Me parece que son carreras súper diferentes. Se tiene que presentar un novio. Viste que ella consiguió novio ahora. ¿Ella consiguió novio? ¿Martina? Sí. ¿Sério? Pregúntale el sábado, pregúntale. Bueno, voy a preguntar. ¿Está confirmado esto o es una data que me tiras así? El del video. No, no te quiero sacar mentiras, ¿verdad? El del video. Ah, ¿es el novio? ¿Pero vos hablás con tus amigas o no hablás? No, no hablo así mucho, de verdad. Por eso te dejó de querer a Lali. Por eso arreglamos de ir a comer el sábado. Por eso te cortó el rostro a Lali, porque no le hablabas. Escuchame, es hermoso ese chico, ¿es el novio? Es bonito, es bonito. Pegan, pegan. Ella es hermosa y súper talentosa. Adiós. Adiós.